Cuando estaba en ti pensando A mi ventana una vez llegó Por su mirar yo comprendí Que sufre penas igual que yo Me hizo una seña con sus alitas Y de repente el vuelo emprendió Salí corriendo tras esa ave Pero de pronto ella cayó Yo la tomé entre mis manos Entre mis manos ella murió Sentí tristeza pues si no vuelves Como esa ave moriré yo A veces pienso que tu pensamiento En forma de ave se presentó Para decirme que mi recuerdo Como esa ave también murió Y si así fuera no más me queda Aquel recuerdo de aquella ave Que a mi ventana un día llegó Salí corriendo tras esa ave Pero de pronto ella cayó Yo la tomé entre mis manos Entre mis manos ella murió Sentí tristeza pues si no vuelves Como esa ave moriré yo A veces pienso que tu pensamiento En forma de ave se presentó Para decirme que mi recuerdo Como esa ave también murió Y si así fuera no más me queda Y si así fuera no más me queda Aquel recuerdo de aquella ave Que a mi ventana un día llegó A veces pienso que tu pensamiento En forma de ave se presentó Para decirme que mi recuerdo Como esa ave también murió Y si así fuera no más me queda Aquel recuerdo de aquella ave Que a mi ventana un día llegó